Música 12.32 minutos del mediodía, estamos hablando con la periodista Sebastián Abarrae, estamos hablando del caso de tortura del personal militar. Y habíamos dejado una pregunta en el aire sobre la situación del general Miguel Rodríguez Torres. Bueno, lamentablemente el general Rodríguez Torres también está viviendo lo mismo que el resto de los detenidos con una pequeña diferencia. Él no está en los sótanos de la DGC, él está en la cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna pero también es usado, además de manera burlona, por esta estrategia del gobierno porque Miguel Rodríguez Torres, que tiene igual que el resto de los detenidos, siete meses sin recibir ningún tipo de visita, que apenas en los últimos tiempos le han permitido una cierta regularidad en las llamadas, pues el día domingo, el día sábado, perdón, le permitieron, llamaron a la familia y le dijeron que podían ir a visitarlo, el papá, la mamá y las hijas. Eso es un tremendo regalo para un detenido ahí y se lo permitieron. Y fue sencillamente para poder grabarlo, para decir que todo está muy normal y que el general... Para utilizarlo, ¿no? Para utilizarlo como... Para utilizarlo, para utilizarlo. Y además también grabaron todo lo que fue el proceso de haber llevado a unos médicos para que le hicieran un chequeo físico por las condiciones de enfermedad que tiene este alto oficial. Ahora, hay que empezar a como a colocar nombres de quienes llevan a cabo este tipo de actividades. ¿Qué nos puede decir del Teniente Coronel Alexander Gramsko Arteaga, director... Director de la Dirección de Asuntos Especiales que ha sido denunciado por violaciones a los derechos humanos? Sí, ahí hay unos cuantos personajes, entre esos esa figura que sin duda resalta y va a ser un nombre recurrente en los señalamientos por violación de derechos humanos en Venezuela. Él es un oficial que incluso, recordemos que en julio, fue ascendido primero, de primer lugar. Y esto fue como una respuesta, digo yo, que le dio Nicolás Maduro al informe de Bachelet. Ascenderle de primero a Teniente Coronel a Granco Arteaga. Que entre otras cosas, por cierto, él se ufana de ser quien asesinó al piloto Oscar Pérez en la masacre de Junquita. ¿Y él se ufana de eso? Es decir, ¿se ganan galones en la medida en que se es torturador? Sin duda, hay quienes consideran, eso ha pasado además en la historia, no es nada nuevo, no es que estos personajes hayan inventado precisamente esa acción. Pero hay quienes consideran que como no hay méritos propios, pues se las ingenian para poder llegar de cualquier manera. Granco Arteaga ha sido la mano derecha del director de la DGCIM, el general Iván Hernández Dala. Y como Hernández Dala también ocupa el cargo de jefe de la Guardia de Honor Presidencial, es decir, lo que normalmente se conoce como Casa Militar, pues digamos que Granco Arteaga ha tenido una figura estelar determinante, casi de supra poder, porque es quien maneja la dirección de contrainteligencia militar. Pero hay algo además interesante que pude visualizar en ese artículo publicado por Últimas Noticias, miserable por cierto, es la manera como presentan a quien condujo la visita, que por cierto ni siquiera lo presentan como general, sino lo mencionan solamente a Terán Hurtado como un funcionario. No, Terán Hurtado no solamente es un funcionario, es un general de división. De la Guardia Nacional, ¿no? ¿El nuevo general de la Guardia Nacional? No, del ejército. Del ejército. Carlos Enrique Terán Hurtado. Exactamente. Exactamente. Y él es un oficial que tuvo anteriormente un papel también importante en la policía del Estado Falcón y posteriormente en la DGCIN de la zona de los Andes, específicamente en el caso del Táchira. Este general está ocupando esta asignación desde el año pasado, es el director de investigaciones. Así que yo creo que si alguna cosa va a ser importante es que ese artículo le va a decir mucho a las investigaciones y al mundo de la maniobra que ha montado el régimen de Nicolás Maduro para tratar de echarle un barniz y encubrir la violación de derechos humanos. Pero además de la responsabilidad que tiene el general Terán Hurtado y que va a tener a futuro por encubrir de manera descarada lo que está sucediendo y de la cual, por cierto, él es partícipe en esos sótanos miserables e inmundos de la DGCIN. Ahora, yo le voy a decir una cosa. La historia de Venezuela con los torturadores ha sido muy dura. La caída de Pere Jiménez hubo varios que prácticamente mataron inmediatamente y otros fueron a cárcel. Los torturadores no es una cosa que pasa así por la libre en Venezuela. Ahí hay un sentimiento muy profundo. Ahora, una pregunta. Este asalto que hubo contra el general y su asistente que venía en un carro, eso es apa común. ¿Qué hay ahí? Porque anteriormente, es decir, hace hasta casi dos, tres años, el mundo militar era un misterio. Ahora no. Ahora cada día hay mayores informaciones, cada día mayor. Vimos cómo salió el video de Oscar cuando lo asesinaron. Todas estas cosas se están siendo públicas y notorias. Todas estas cosas salen en convenciones y reuniones internacionales. Sebastián. También hay que tomar en consideración que en este momento el mundo es otro desde el punto de vista de la comunicación. Antes era distinto. Ahorita cualquiera tiene una cámara en mano, cualquiera solamente con un teléfono puede tomar una gráfica o hacer un video, transmitirlo. Esa facilidad también se presta para que, entre otras cosas, muchos decidan publicarse, filtrar información. Ahora, sobre el asesinato del general Negrín Alvarado, hay una historia, la verdad, bien oscura detrás de todo esto. Ni siquiera hemos tenido un pronunciamiento explicativo por parte de la Fuerza Armada sobre qué fue lo que realmente sucedió ahí. Y es porque hay muchas sombras alrededor de este caso. Y entre las investigaciones que pudimos hacer, hay algo que no puedo dejar de mencionar, y es que el general Negrín, que era el segundo de la SODI del Zulia, había sido asignado como jefe de la Guardia Nacional en el estado Apure, donde hay, Leopoldo, una guerra de generales por el control de la zona. Y esta guerra ha llevado, por ejemplo, a que el general Corona Preciado ni siquiera se quiera ir del estado Apure. Él era el que anteriormente ocupaba el cargo de jefe de la Guardia Nacional y lo que ha hecho el gobernador Ramón Carrizales es sencillamente, para que él se pueda quedar en Apure, es darle una comisión de servicio y nombrarlo director de seguridad. Pero ahí hay además... ¿Por qué nadie se quiere ir y por qué hay esa guerra? Porque precisamente hay toda una historia bien interesante de militares y sobre todo generales de varios componentes, específicamente de la Guardia y del Ejército, participando en toda una red de secuestro, de extorsión, de narcotráfico y de relación con los grupos guerrilleros, específicamente con la FARC, con el ELN y con la guerrilla venezolana llamada Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional o FDL. O sea, hay un negocio, hay beneficio, hay saqueo, por decirlo de una manera. Leopoldo, es que no sé, y bueno, no sé si la audiencia también lo sabe, pero la frontera venezolana con Colombia es un gran negocio, es un negocio tan lucrativo, tan lucrativo que eso mueve masas de militares, de grupos paramilitares, de grupos guerrilleros, de grupos del narcotráfico. Son millones de tórales los que se mueven en la frontera y por supuesto es un gran negocio. ¿Dónde se han enseñoreado los generales en estos negocios? Precisamente en el Estado Apure. Es menos en otras partes de la frontera, pero en el Estado Apure ha sido determinante la presencia y la participación de oficiales en estos casos. Bien, bueno, muchísimas gracias Sebastián Abarrae por atender a nuestra llamada a las informaciones, como siempre. Muy nutritiva. Gracias, Leopoldo, a ti. Un abrazo. Gracias. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Fuerte, fuerte, todo esto es fuerte.